Música Hoy en Vivo 16 Recorre llegamos al taller de MIC Exclusiva. ¿Cómo estás Isabel? Muy bien, gracias. ¿Y vos? Muy contenta de ver todas las nuevas producciones que tenés. Bueno, sí, son años de trabajo. ¿Hace cuánto empezaste con tu emprendimiento? Y yo hace 14 años que solamente fabrico pañuelos. ¿Cuál es la especialidad que tienen tus pañuelos? Bueno, tengo como líneas definidas. Lo que están viendo en este momento son la línea de tintes naturales, que están teñidas todas con cosas misioneras, ya sea cáscaras, flores, hojas, hierba, té, lo más clásico, incluida la tierra colorada. Buenísimo. ¿Y cómo se logra este tinte? Y ese tinte se logra con tiempo, con paciencia, haciendo un buen tinte de principio, después siguiendo todos los pasos que se necesitan para lograr los colores. Es bastante trabajoso, pero el resultado es bueno. Bueno, ¿querés contarnos un poco cada uno de qué se trata? Bueno, en primer plano, acá es como que armamos una mesa temática, que esa es la idea que tengo para representar misiones si salgo de la provincia, porque eso hago bastante. Justamente ahora estuve en una feria muy grande, que es del Mercosur, que es Argentina, Paraguay y Brasil, y ahí pude ir y, bueno, lucirme con mi producto. En este caso tenemos con hierba mate, que acá está la planta, está el packaging, todo, con todo, que acá dice con qué está teñido, la muestrita acá también. Esta etiquetita es cómo se cuida, para que el cliente que lo lleve de regalo sepa de qué se trata y, además de explicarle yo, él le pueda explicar con algo básico ya que represente la marca. Después seguimos con la nuez pecan, que también se produce acá en misiones, que como la ven acá, me dan estos tonos amarronados, que es del mismo sistema. Acá tenemos la hierba mate, que es lo clásico, que también traje la plantita, porque también representa misiones. Y esos son los más clásicos, sería, bueno, después nos tratamos con cúrcuma, que también muchos lo usan en la cocina y, bueno, yo lo uso para teñir, porque yo todo lo que tengo en mente es para teñir. Otros tienen el producto, el mismo producto para otras cosas, como la cebolla, que en este caso no está acá, y a lo último mi vedette siempre, que lo que más me representa es la tierra colorada, que logro hermosos colores con la tierra. Después de mucho prueba y error, bueno, se llega a lo que yo estoy haciendo. Bueno, buenísimo. Y Miquel, ¿qué recibimiento tiene en la gente esto? Bueno, está muy buscado en el mercado internacional. Tengo que decirlo, nobleza obliga, porque en otros países, por ejemplo, la tierra colorada no se conoce y si se conoce, no se sabe qué se puede hacer con ella. Por ejemplo, y bueno, el té y la hierba, que son los clásicos de acá de Misiones. Pero no solo de eso se trata de los clásicos, sino todo lo que es, por ejemplo, te puedo teñir con la cáscara de cebolla, que ese sí es un clásico, te puedo teñir con cáscara de eucalipto, con cáscara de lapacho colorado, en fin, tantas cosas de acá de Misiones que todavía, que ya uso y que todavía estoy en investigación algunos porque quiero más. Bueno, Isabel, nos preparaste una mesa con otras producciones. Una mesa diferente porque yo estoy con lo temático. Entonces, primero fue la línea de tintes naturales y ahora es Ecoprint. Ecoprint es una técnica que es como sublimar, por ejemplo, sería, ¿cómo explico? Bueno, sería como una sublimación, pero con hojas naturales a la tela. Eso resume la técnica de Ecoprint. Acá tenemos un ejemplo. Sí, por ejemplo, acá tenemos las hojitas de Malvón, que son realmente las de Malvón, pero preferentemente se usa cuando ya el árbol los descarta. O el árbol o la planta, porque en este caso es una planta. ¿Y qué otras hojas utilizas? Mira, acá tenés, mira, si querés ir viendo, tenés hojas de rosas, hojas de guayabo, hojas de eucalipto, hojas de eucalipto medicinal, que es el redondito, el pequeño, de Malvón, hojas de hierba, hojas de crespón. Y así vamos yendo con la lista de hojas que todos los días, también siempre investigando. Tengo un básico de hojas, pero siempre investigo más hojas que sean de la provincia. Y como base también algunos de los pañuelos tienen hecho batik. Sí, bueno, eso es una mezcla de técnicas, que como realmente debo confesar, yo empecé con batik y después le fui agregando las técnicas. Entonces ahora, a veces mezclo batik con hojas, como en el caso de este pañuelo, o este es batik solo, este también es con batik, pero con batik con un bichito, que es una cosa natural. ¿Cómo con un bichito? Sí, la cochinilla es un bichito que se cría en los cactus de Centroamérica, que es el nopal, lo crían, lo secan, pobrecito, y después me lo mandan, o lo compro yo, porque eso lo compro, y es un ácido carmínico al 120%, que me da tonos muy hermosos dentro de los rojos y los morados. Mirá, mirá qué hermoso lo que se puede hacer. ¿Y el batik qué es por ahí para la gente que no conoce la técnica? Bueno, el batik es un batido de pintura sobre una tela, en este caso un batido con el bichito, pobre, pero bueno, lo sacrificaremos por el arte, digamos. Y todo viene con una presentación exclusiva. Claro, este sobre, por ejemplo, si me permitís, este lo tengo así bien chatito siempre, y cuando voy a esas ferias donde voy o para comercializarlo, entonces la comodidad me hizo que cuando llegue el momento de vender mi producto, lo arme y ahí va el pañuelo coquetamente envasado para el cliente. Bueno, buenísimo. ¿Tenés algo más para mostrarnos? Sí, ahorita viene otra cosa temática, porque esta es la segunda y hay una tercera. Buenísimo. Y acá tenés otro producto nuevo, ¿no es cierto? Sí, es un tercer producto, una tercera línea, que son con naturaleza. ¿Qué quiere decir con naturaleza? Porque en vez de llevar cosas de plástico, cositas así, yo decidí que serían semillas de la provincia, que es de Misiones, de aquí de la provincia de Misiones. Entonces son pañuelos con diferentes colores, pero la terminación final son con semillas. Tal cual, con semillas, porque seguimos con la naturaleza y aprovechando un poco la provincia de Misiones, que tiene tanta semilla, tanta cosa verde y tanta cosa linda, y la idea es que represente un poco en cada producto la esencia de una provincia, por ejemplo, en este caso la de Misiones. ¿Y de qué son las semillas? Las semillas pueden ser las del cedro, que es la flor de madera, las de sarmo y las arman diferentes colores, después el curunay, bueno, el curunay tengo que compartir con otras provincias que también están corrientes, y en fin, toda semillita, que ahora no tengo mucha variedad porque ando muy cortita de semillas, y bueno, se hace lo que se puede, pero siempre hay para ponerle. ¿Y también tenés un packaging reciclado? Sí, bueno, ese packaging en realidad es mi primer amor. Cuando yo empecé, empecé con el de una botella de plástico, sencilla, pero en este caso le hice una impronta cambiando el color de la etiqueta y especificando que es con naturaleza el producto que va adentro. Buenísimo, muchas gracias Isabel. Gracias a ustedes por hacer la nota. ¿Y querés decir tus redes sociales, algún número de teléfono donde te puedan contactar? Sí, este producto podés encontrarlo en teléfono celular, que es 375, no, 3764-584103, o si no, en una página que es MIG exclusiva, que es un Facebook, pueden entrar, pueden preguntar, pueden adquirir el producto, y si no, a través de un correo electrónico que es mic-artesanías-hotmail.com Y no solo haces pañuelos, sino también estás muy ligada a lo que es la naturaleza, las plantas, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahora te presento otra pasión mía en realidad, que serían las coquedamas. Las coquedamas es un arte japonés que evita la maceta, entonces se hace una bola de musgo, que eso significa coquedama, bola de musgo. La plantita, si uno lo sabe preparar, crece divinamente en ella. Que tenés algunos ejemplos, ya hechitos, porque, bueno, en realidad no tengo ninguno, pero eso es lo que hay. Entonces, las coquedamas lo que tienen es que tampoco sirven mucho para oficina, porque no te mojan, no es como la maceta que uno tiene que regar tan seguido, sino que conserva el agua, ¿no es cierto? Claro, se riega semanalmente una vez, y se la saca, se escurre y se deja, o sea, no requiere más cuidado que eso, o sea, muy bien para la oficina, para el interior de una casa, y para todo ese tipo que uno no quiere trabajar mucho con la plantita. Yo le hago todo el tema y después el cliente lo usa y lo disfruta. Además, para hacer las plantitas, tengo un vivero orgánico donde yo crío mis propias plantitas, porque no uso químicos. Entonces, crecen más lentitas, pero más sanas. O sea, mejor se desarrollan, mejor en la coquedama. Y eso también permite que uno pueda elegir la planta, ¿no es cierto? Sí, el cliente puede venir a mi vivero, elegir la planta, y yo le hago, acorde a lo que el gusto del cliente, le hago la plantita. La coquedama sería, en ese caso. Y también las coquedamas pueden tener diferentes colores en la base. La coquedama, por ejemplo, lo básico es un musgo, pero yo a veces quiero dar la nota y le pongo, bueno, se ve muy bien el color, pero le pongo hilos de colores para que quede más, como decorativo sería, porque es una planta decorativa. Bueno, muchas gracias, Isabel. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.